Bueno, primeramente, en nombre de la Federación Europea del Lugo, que ha sido convocada y invitada a este evento por la cadena Yamarasi, una institución nueva, no está, del Club Cultura Chinesito, a futuro, en la que acción a la Sociedad Pineda, o afilia a la nueva institución Yamarasi, a una institución más común, la última edición de la Copa de Santa de Lucía, y ha sido nominada por el Centro de Educación Física para el torneo del año en agosto, y ciclismo, tanto en Jiu-Jitsu como en Judo. Así que no tenemos ningún tipo de inconveniente ni problemática en que los chicos hagan tanto Judo como Jiu-Jitsu. Lo que sí tenemos que hacer es establecer un modo y un mecánico de control para que el mismo chico no parezca afiliarlo en tres o cuatro instituciones, porque es imposible. Es decir, tiene que tener una sola afiliación. Esto es lo que queremos explicar. Esto es como primer punto. Como segundo punto, ocurre que cuando venimos a un evento deportivo, nos encontramos con Judo que no tienen la categoría para participar con otro Judo que es de las mismas condiciones. Por ejemplo, el señor Santillán pesa 75 kilos y el profesor de Ángel pesa 95. Entonces no estamos en el mismo control de peso de la categoría, pero tenemos la intención de competir. Entonces, como tenemos la intención de competir, hallarán una circunstancia de peso y decimos, bueno, vos vas a competir con sus 65 y los primeros 25 y vamos a hacer una categoría que nosotros le denominamos categoría especial. Nadie está obligado a competir en una categoría especial. Lo que sí está obligado a aceptar es que sí compite la responsabilidad que es por parte de que compite, no por parte nuestra. Es decir, si alguien no tiene una categoría para competir, automáticamente es declarado campeón y no hay absolutamente ningún problema que no participe si tiene la medalla de cambio. ¿Sí? Pero si participa, va a participar en una categoría especial donde no lo vamos a premiar en la categoría especial si sale del último o sale del primero. Lo vamos a premiar en su categoría como campeón de la categoría que no pudo disputar. ¿Está claro esto que digo los papás? ¿Todos me entienden los papás lo que estoy diciendo yo? Es importante que todos estemos de acuerdo antes de iniciar para que por cualquier circunstancia ninguno tenga inconveniente de que si vea un léctil un poquitito más bajo, el otro un poquitito más alto, uno un poquitito más fino, otro un poquitito más grueso, es porque estamos tratando de acomodar los chicos de una manera tal que los chicos, a través de la parte lúdica, el juego, a través del deporte lúdico, puedan participar de la actividad. Pero no están obligados a aceptar lo que nosotros decimos. A nosotros le estamos proponiendo que ustedes participen en una categoría especial. ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? Si no hay alumno que no quiera competir en esa institución y modulamos una actividad especial, sencillamente avisa a la mesa del control y nosotros hacemos el procedimiento administrativo y técnico de los reglamentos. ¿De acuerdo? Muy bien. Les quiero presentar a quienes me acompañan, a todos, Juan Rosales, profesor de la institución que tenía la iniciativa a través de la academia de incorporarse en el Jiu Jitsu, también competir en el Jiu Jitsu. Felicitaciones, gracias por el evento. El profesor, el sexto Dami, Roberto, Jaime Roberto Clon, que es nuestro vicepresidente de la Federación de Jorge Hernández Ludo, que además ha tenido la iniciativa de colaborar y apoyar este evento, que debe ser único e histórico a nivel del país, donde no se arancela, donde no se cobre prisión, donde nos da un desayuno y donde nos va a quedar una familia muy bien. Añuelve, un fuerte aplauso para él. Y a mi compañero también, el profesor de Ángeles Santilla, que está oficiando hoy oficial de competencia, juntamente con los chicos que colaboran en la organización acá en Chilecito, que además, nuestro tesorero, el de la Federación de Jorge Hernández Ludo, es el profesor de la Federación de Jiu Jitsu, y todo está acá en el año. Y nos están acompañando en condiciones de padres, Alfredo, ¿dónde está? ¿Alfredo? ¿Dónde está? Por favor, Alfredo. Bueno, nos está acompañando Alfredo de Jiu Jitsu. para los que no conocen, Alfredo de Jiu Jitsu, Alfredo de Jiu Jitsu, Alfredo de Jiu Jitsu, que es uno de los máximos componentes que tiene el yudo, no solamente a nivel de la provincia, sino a nivel de dos provinciales que ha tenido. Es nuestro el representante, lo ha estado representando en el campeonato de la Universidad, ha estado participando y trabajando próximamente y está profesando a hacer el yudo del mundo, es nuestro, gracias a Dios, y tiene un emprendimiento nuevo de un gimnasio que se llama Cedana de la Rioja, todo por un esfuerzo propio y personal, sin ningún tipo de ayuda económica por parte de nadie, así que en este, no menos por el Montihuacu diría un alumno político, te queremos agradecer a Alfredo todos los que hacemos por el mundo y la incorporación de todos los chicos que tiene en la academia, deseándote el mayor de los éxitos en este entendimiento. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a hacer el saludo para iniciar, una vez que terminamos el saludo, por favor se retiran de la colchoneta y cuando los llamen, vengan a competir. Si hay alguno de los chiquititos que viene solo, por favor, alguno de los chicos grandes, que nos asista, que nos ayude un poquitito para que podamos ir con mejor claridad. Vamos a saludar el 11, atención a usted. Vamos a dar por iniciar la competencia. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apé! 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 ¡Eso se quiere! ¡Apé! 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 ¡Vamos a ti! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Detrás Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!